La intervención primaria fue por el 911, un llamado a la sala, donde nos informaban supuestamente por la necesidad de una ambulancia en el domicilio. El problema era que tenían una menor de edad con aparentes problemas respiratorios. Al llegar nosotros rápidamente al lugar, andando de recorrida, llegamos, localizamos al padre, nos manifiesta esto. Cuando observamos la menor, obviamente en el rostro ya presentaba una lesión aparentemente de vieja data, la cual a simple vista se denotaba que era lo que le estaba obstruyendo la respiración. No obstante eso, no aguardando la ambulancia en el lugar, la trasladamos hasta el centro de salud Corrale, como para una primera intervención, donde luego ya estando ahí en el centro de salud, se denotó además de que tenía lesiones de vieja data en el resto del cuerpo, miembros inferiores, superiores, abdomen. Bueno, a este muchacho se le consultó, obviamente, qué era lo que había pasado con su hija, cuál era la circunstancia en la cual se habían desarrollado esas lesiones, no siendo, o sea, teniendo siempre dudas, digamos, no siendo concreto en la contestación, denotando nosotros, o sea, levantando nosotros una sospecha, que fue la que se le informó a la fiscal justamente. Este hombre siempre estuvo dudoso de lo que decía, prefirió callar, nos dijo en un primer momento de que habían sido a raíz de que la niñera la cuidaba y que había llegado y ya la había tenido las lesiones así. Cuando se le consultó por qué en su momento, si bien eran de vieja data, aproximadamente un mes, por qué no había, la había llevado al médico o en su defecto había hecho la denuncia, manifestaba nada que no sabía, y se cerraba en su silencio. Este hombre, luego de que se traslada a la menor desde Corrales hacia el Hospital San Roque, lo hace en ambulancia, se le pide que sube a la ambulancia para que acompañe a su hija hasta el Hospital San Roque. En el transcurso se dialogó con, se conversó, digamos, con la fiscalía y, bueno, la fiscalía ordena por todo lo narrado, digamos, por toda la situación, la detención preventiva de este masculino. ¿Este hombre en el domicilio se encontraba solo o estaba acompañado por alguien? Al momento que llegamos nosotros se encontraba con la pareja, la cual no salió afuera de la casa, se mantuvo siempre dentro de la vivienda, saliendo simplemente él con su hija envuelta en una toalla. ¿Con la mujer pudieron hablar? ¿Ella manifestó algo? ¿Ustedes le consultaron? ¿Si ella sabía qué había pasado con la nena? No, no, con la señora no pudimos hablar por la inmediatez, digamos. El tema era, en ese momento, trasladar a la menor lo más rápido posible a un centro asistencial a los fines de ser atendida. Situaciones de esta característica tan particular como fue la de la víspera, no, a mí en particular no me tocó nunca vivir un igual, sí hemos intervenido en otras circunstancias donde hay violencia familiar, donde hay menores golpeados, pero con los rasgos de esta característica, la característica de este hecho, no, 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 algo así no. No, 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 ales. Gracias por ver el video.